Una, dos y tres Esta porquería Y tú fuiste que la dañaste, te va a quedar ahí para como una vela aquí porque Ayúdame ven ya que tú la dañaste Ay Dios, yo no sé joder con esto Tú la vas a ver, tú la vas a arreglar y ven, aplástate ven conmigo ven Que yo no pico con esta porquería también Ven a esta Ustedes no me cantan No Entrequíatos falsos ¡Tú tienen que comprar una bicicleta como esta! ¡No a m Strengthen! ¡Sí, no exacto! ¡Ay! Mírame ahí ¡Ajá! ¡Esa de conocida! ¡Eso es un tiento! ¡illä la olla y madre madre caída! ¿Ahá no debe mi animal a nadie? ¡No se debe mi animal a nadie, parece que son malcánicas! ¡Ay, sí! ¡Cómprame la hierro! ¿Cómo se le importará que uno de los mecánicos? Ven, ven, para donde tú no hay gente, ven, por te arreglarla, ven conmigo. Si no funciona ahora mía, ven que no funciona, ven. ¡Llévala, mi amor, llévala, ven! ¡Colta! Este tío también me voy de aquí. No, pero es verdad que estos muchachos creen que la mide huevo. No, no, por aquella, porque tiene una tío tío y bicicleta, así que fiebrándole. No, pero señores, así la gente no va a echar para adelante nunca con una mala fe. Hay unos patentes. Gracias, aquí, para ahí está. ¡Mira, mía, lo que la tienen alegreña! Ven a ver, te aseguro que está cogiendo bolas, a pie. A mí que está como fuera. Repíteme lo que tú me dijiste. Que parece que tú estás cogiendo bolas, que está a pie. ¿Quieres subirte? Que yo te he hecho de nuevo gracia. ¿Qué es lo que te dice? De vez de que tú me vas a hacer gusto. ¿Te la agüita? Tú no me vas a hacer gusto, mi linda. Mira, a ver. Mira lo que yo te tengo. Permíteme, estoy desde ahí. ¡Esa es chichera, esa es chichera! ¡No corre! ¡Vamos, chula, povera! Vamos, chula, pa' dónde, pa' abajo, pa' arriba. Vamos, tía, tía, pa' acá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, ahí corre más. La que no echa gusto. Vamos, tía, 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 tía. ¡Oye! ¡Chaca! ¡Muevese! ¡Muevese! ¡Pónganse las dos de detalle! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Cállate! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Déjale! ¡Qué velocidad! ¡Van se a peso a la azulita! ¡Voy 500 rosadas! ¡Ven! 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 ¡ real! ¡Ven! 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 ¡A la mierda está ganando! ¡Ah! ¡Pero tú no sabes! ¡Ven! ¡Yo no tengo nada! ¡Me dame, ¿qué te da? ¡Huy! ¿Qué? Ven, 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 yo no sé por qué, pero dámela. Pero por qué, nosotros nos dijimos que le iba a una pata de la bicicleta. Ah, yo no sé. La bicicleta es mi auto, yo no sé, pero la bicicleta es el sello y punto. Yo quiero un palo. Déjame el palo, pero la bicicleta es mi yo no la doy. Si tú eres una mujer, le explica mi palo. Quédate la bicicleta, mi hermana, porque ahora yo le gané a usted. A mí qué me importa, pero la mía corre más que la tuya. A mi casa no vaya a molestarme más, que vaya a echar gábelo contigo. ¡Váyase de ahí! ¡Váyase, la vida no corre! La bicicleta es una poiquería, dice, hablando vain. Yo voy a contarme si yo quiero a su casa.